y bueno bueno mi gente aquí les traigo otro bonito vídeo verdad venimos a donar rock con la familia que nos ayudó y dar es como reciben acompáñenme para compartir y aquí le traemos otro poquito más de ropa para los niños para los colochos les traemos zapatos para compartir espero que les haya gustado aquí les traemos zapatos la botella no vamos le traemos zapatos a los niños ropa y ropa para adultos para ellos pero bueno yo lo traigo usted y usted quiere compartir con otra gente pues quiere compartir la bendición alcance mesto de por favor gracias bien pintarrajeada hasta aquí llegamos mi linda gente ya pusimos el granito de arena que nosotros queríamos espero que les guste el bonito vídeo y aquí siempre va yo me ayudaron me prestaban la máquina verdad para echarle chapopote amelito y dar es como recibir verdad así es agradecido con dios con la vida con ustedes va que dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo